Iván Díaz, ¿me puedes platicar acerca de la propuesta que traen para Expo Habitat? Bueno, este año traemos una propuesta muy nueva, lo cual son estas lámparas. Estas lámparas son la lámpara Mayala. Esta lámpara funciona por medio de sensores, lo cual se pueden prender y apagar. Aparte forman una forma de tipo como un prisma en el muro, lo cual es muy interesante porque por medio de seis LEDs hace una forma de un prisma. Entonces, digamos que la construcción de la lámpara es muy inteligente, muy moderna. ¿Por qué? Porque lleva sensores, lo cual se puede prender y apagar. Y aparte de todo, la forma del asamblaje son tres círculos, los cuales después se utilizan para la base de la lámpara. Nos platicaban acerca de que estas lámparas no son mexicanas, sino más bien son italianas. Exactamente. Esta lámpara tiene un sensor, lo cual usted pasa la mano y se apagan las lámparas. Después, si pasamos la mano otra vez, se prenden. Cada uno de los círculos trae un sensor para poder apagar y prender las lámparas. Al igual, se pueden dimear las lámparas. Si usted deja la mano aquí, se dimea la lámpara. Y de la misma forma se puede dimear un poquito más alta la luz. Igual, este trae unos frentes, lo cual hace que el cuerpo de la lámpara tenga estética. De qué forma, estos círculos traen unos imanes, los cuales se pegan a esta estructura de metal. Y ahí se queda el acabado de la lámpara, que es este frente. Se pueden escoger en todos los tonos que existen en acrílico. Y también la proyección del muro se puede escoger en distintos tonos. Así como esta lámpara chiquita que trae el naranja, verde y naranja. Y por otro lado, también hay una que no es fija a la pared. Sí, es esta lámpara. Esta es la lámpara mayala de piso. Y también lleva los sensores para poder prender y apagar. Y también hace los prismas en el muro. Luego, por otro lado, tenemos aquí lo que son los roof gardens, los jardines verticales. Nosotros nos dedicamos a hacer todo lo que son los espacios al aire libre. Entre ellos hacemos los jardines verticales, terrazas, balcones, rooftops y roof gardens. Los jardines verticales es una propuesta muy nueva para México. Ya que esto nos sirve al medio ambiente, tenemos muchísima contaminación en este país. Y se necesitan varias soluciones para que este país se vea distinto y respiremos distinto. Entre ellas están estos jardines verticales. ¿Cómo funcionan los jardines verticales? Porque la gente imagina que es muy complicado. Bueno, hay muchos tipos de jardines verticales. Hay unos jardines verticales, los cuales son unas bolsas y llevan un fieltro. Entonces, usted ahí mete la planta con la tierra y la planta crece o se mantiene viva. Hay otros jardines verticales que hacen una estructura en el muro, le ponen un fieltro y ya le ponen un depósito de agua en la parte de abajo para que se vaya recirculando el agua y las plantas vayan recibiendo su alimento. Entonces, eso es distinto a los demás porque aparte de ser nada más un fieltro con una planta, este es un muro verde completo. Si la gente está interesada en adquirir alguno de estos implementos, tanto en las lámparas como en los jardines verticales, ¿algún mail donde te puedan escribir? Claro que sí. El mail es roofgardens.cocuns.gmail.com Y el otro de las lámparas es mayalalamp.gmail.com